Tal vez pienses que al final no soy más que un soñador Un loco, tal vez pueda parecer que soy otro que se enamoró Pero hallarte no es normal, que haces tú en ese lugar Es algo extraño No me quiero imaginar escuchar tu respirar, ir de tu mano Ser el dueño de tu amor, vivir en tu corazón amando Es que hallarte no es normal, no es una casualidad Es un milagro sin tener ningún porqué Si te vi una sola vez, hoy me imagino a tu lado Esto no es algo normal, no es una casualidad Es un milagro Hallarme dentro de tus ojos Quedarme para ser feliz Amarte no estaba en mis planes Soñarte me hace sonreír Hallarme dentro de tus ojos Quedarme para ser feliz Amarte no estaba en mis planes Soñarte me hace sonreír Altyazón ¡Vosotros! ¡Vosotros! Á... Labe... Aquí Guberluya ë ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.